Esta mañana los cancilleres del continente se reunieron en Lima, pero no lograron ponerse de acuerdo ni siquiera en los temas de su ajena común. Paul Bacarés. María Cristina, es la reunión número 40 de la OEA. Intentaron discutir sobre Honduras, Israel y Irán, pero ninguno de esos temas les cuajó y mañana harán otros intentos. En la primera jornada de la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, se trataron tres temas a los que no se llegó a ningún acuerdo. Horas antes de llegar a esta nación, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, acusó a Brasil de hacer más peligroso el mundo por impulsar a Irán en su iniciativa de desarrollar su programa nuclear. El presidente de Brasil le dijo a Estados Unidos que hay que ser flexibles para evitar confrontaciones entre las naciones. El segundo tema, al que tampoco se llegó a ningún acuerdo, también lo planteó Hillary Clinton. Dijo que Honduras debía reincorporarse a la OEA luego de ser retirada de la organización el 4 de julio de 2009 por el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Manuel Zelaya. Y el tercer tema, al que tampoco se pudo llegar a un consenso, lo protagonizó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien pidió condenar el ataque de Israel a la embarcación que el pasado 31 de mayo intentó llegar a Gaza con ayudas humanitarias. La solicitud fue rechazada por 23 de los 33 cancilleres presentes en la reunión por considerar que el tema le compete a las Naciones Unidas.